Hoy vengo con unas compritas en Aliexpress de material para bisutería y son todas estas cositas de aquí Hola nenis, ¿qué tal? Hoy vengo con unas compritas de material para bisutería y bueno, espero que os gusten y si os animáis, pues así veis la calidad de los materiales y todas esas cosas Lo primero que os quiero enseñar es esta herramienta son unos alicates con la punta de silicona que se utilizan básicamente para enderezar el alambre y que no se quede feo cuando trabajamos con él son pequeñitas ya veis que caben perfectamente en la palma de la mano y bueno estas no las he encontrado en tienda física en Ibiza y las compré en Aliexpress luego compré también dos bobinas de alambre compré también estas dos bobinas de alambre que la verdad tiene bastante buena pinta voy a aprovechar el alambre para enseñaros para que se utilizan esos alicates con la punta de silicona veis que está aquí un poquito torcido pues nada se pasa así por la pinza y ya queda perfecto y bueno tiene bastante buena pinta no lo he estrenado todavía pero pronto lo probaré y como seguramente haga algún tutorial alguna cosita ya veréis que tal pero ya digo de principio tiene muy buena pinta y es exactamente igual que el que he comprado aquí en Mercerías he comprado también estas botas en forma de prisma son de 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 6 milímetros de ancho por un centímetro y medio de largo son tornasoladas y la verdad es que son preciosas muy bien hechas estas tienen el agujerito en la parte de arriba y la verdad es que me han gustado muchísimo luego en un pedido más grande que hice compré estas piezas que son asimétricas son de 19 por 16 milímetros vienen 6 piezas en la bolsita y bueno llevan el el agujero lo llevan horizontal y no sé aún no tengo pensado que hacer con ellas pero me gustaron mucho y algo se me ocurrirá luego compré 30 unidades de estas gotitas que son de 8 por 11 milímetros estas tienen el agujerito en vertical vienen 10 gotitas en cada bolsa y bueno color un color ámbar muy bonito facetadas bueno creo que todas son facetadas todas las que he comprado y vamos a seguir en este mismo pedido incluí cuatro bolsitas de estas rondelas facetadas que son de 8 por 10 milímetros las rondelas es que son unas bolitas un poco chatas no son completamente redondas y bueno y bueno la verdad es que son muy bonitas están muy bien facetadas estoy muy contenta con todo lo que he comprado en esta tienda en este mismo pedido también incluí dos tiras de estos tupis o biconos de 4 milímetros en rojo y la verdad es que están bastante bien no son perfectos pero bueno no están mal y por último pedí una tira de estas cuentas nacaradas que son de 14 milímetros por 18 son muy bonitas bueno aquí ya está empezada porque he estado experimentando aunque no me ha gustado el experimento así que lo dejaré y bueno están bastante bien son todas diferentes tienen el orificio en la parte más larga más ancha son muy muy bonitas y ya tengo en mente lo que voy a hacer con estas cuentas no esto esto era un experimento ya lo veréis que lo grabaré y creo que os va a gustar luego ya en otro pedido compré estas cuentas facetadas de 6 milímetros estas si son redondas y me encanta este color granate casi parecen granates de verdad están muy muy bien me han gustado mucho estas cuentas del mismo tipo de cuentas pedí estas en morado también de 6 milímetros y como las anteriores facetadas redonditas y bastante bien un color bonito por último a otro vendedor le compré esas tres cositas que la verdad hasta ahora son las que más me han gustado y me han sorprendido muchísimo y voy a seguir pidiendo voy a seguir pidiendo cuentas a este vendedor a ver si os lo puedo enseñar es difícil que lo podáis apreciar bien en el vídeo pero estos tupis o biconos son prácticamente perfectos se parecen muchísimo a los que he comprado muchas veces de Swarovski en tiendas especializadas están tallados perfectos y la verdad es que estoy muy muy contenta con estos aparte estos tornasolados son divinos pedí también estos en rojo y lo mismo muy bien facetados muy bien tallados y la verdad es que muy muy contenta con los productos de este vendedor tengo un par de cositas que le he pedido después de recibir esto porque me ha encantado y ya por último le pedí también estas cuentas facetadas también son rondelas no son completamente redondas son un poquito chatas y me parecen preciosas he pedido más así en blanco porque tengo muchas ganas de hacerme algo en blanco para el verano y bueno nenis esto ha sido todo tengo pedidas más cositas pero las he pedido ya después de haber recibido estas por lo que tardarán un poquito en llegar y nada pues eso que espero que os haya gustado si es así por favor un me gusta suscribíos al canal comentad compartid y lo que os digo siempre que si os apetece nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao y lo que os digo y lo que os digo